¡SONIC MANÍA! Vamos a darle bastante serio y vamos a terminar estos dos últimos niveles que nos faltan Entonces vamos a darle y vamos a empezar con Titanic Monarch ¡Ay! ¡Bien, bien, Tails! Ahí, dándole pa'l pelo Vamos a ver si lo conseguimos porque la verdad es que... Es algo un poquito complicado, la verdad Vale, ahí lo tenemos ¡Joder! Ahí Bien, bien, bien A ver si... Vale, ahí lo tenemos Y voy a intentar hacer de todas formas el... El cuadrito este... ¡Joder! ¡No! Vale, nada Era imposible ahí Bueno, no es imposible pero tienes que saber el truco Vale, vamos a darle de todas formas Vamos a ver si conseguimos ¡Joder! ¡Cabrón! Ahí estoy perdiendo muchísimo tiempo Ahí, ahí lo tenemos Vale, vamos para allá Aún así, tengo que decir que estoy perdiendo bastante, bastante tiempo O sea, es algo que me fastidia Pero, bueno Lo importante es que lleguemos ¡Joder! Vale, tendremos que ir por aquí Espérate, sí No me acuerdo bien, eh Lo peor de todo no es eso Lo peor de todo es que El nivel En sí Es un poquito Por culero Las cosas como son ¡Joder! ¡Ahora, ahora! ¡No! Bueno, da igual Vamos a ir por aquí Porque podría haber cogido el este Vamos a coger de todas formas este escudo Tenemos tres minutos ahí Me jode, eh Me jode bastante, la verdad ¿Para qué vamos a engañarnos? Vale Y aquí Es tener muchísimo cuidado Sobre todo No Casi Ya me la han jodido Me cago en la madre Que me parió Ahí Ahí Lo que pasa es que tardo mucho, eh Porque además Llevamos cuatro minutos Espérate 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 Ahí lo tenemos Y bueno, aquí Con mucho cuidado Porque además Tengo la enorme manía De cagarla estrepitosamente Justo en esa parte Vale Vamos para acá Encima El brazo este Se pierde muchísimo tiempo O sea Es una barbaridad Lo que se pierde Pero bueno Lo importante es que Lleguemos Vale Más o menos Joder Joder Ahora Más o menos Espérate Porque Tenemos aquí Vamos a intentar Hacer este Ah Mierda He vuelto a caer En lo mismo Pensaba Claro Como Lo de en medio No es una esfera Pero bueno Joder Ah Cabrón Que Lástima Tenía que haber hecho ahí No Por aquí no Tenía una vida Tenía una vida ahí Una lástima Porque Tenía Una Vale Vamos para allá Vale De todas maneras Voy muy mal De tiempo Pero bastante mal No me acordaba De esta pequeña parte Vale Vale Siete minutos De todas maneras Voy a morir Por el tiempo Una vida La perderé Seguro Es complicado Es complicado Porque además Esta parte Tienes que Combinarte Muy bien Con Con las plataformas Estas Vamos a ver Vamos a ver Si Puedo hacerlo Y esta No es la peor Parte Porque es La peor Parte Viene ahora O sea Es que encima Si Vale Más o menos No se me da muy bien La verdad Tengo que decirlo Y lo peor De todo Es que quiero La vida O sea Quiero Cierta vida No No Uff Casi Casi Vale Ahora Si Vale Ahora Si Que llegamos Es complicado Porque además No 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 Vale Uff Coge El anillo Vale De todas maneras Estamos A nueve Minuto nueve Voy a morir Es una lástima Porque además Tengo Cinco Vale Uff Nada Es una lástima Voy a morir Voy a morir Bien De todas maneras Bueno Lo he conseguido Lo hemos conseguido Pensaba que la iba a liar Pero no Tenemos cinco vidas Lo que pasa es que no se si ahora venía otro enemigo No Ahora íbamos aquí Y Automáticamente Tenemos ya El último nivel Y vamos a ver Como Lo Completamos Espero que bien La verdad Vamos para allá Este nivel Este nivel Como Ya os digo Es la primera vez Que me lo voy a pasar Lo recuerdo Un poquitín Solo Un poquitín Y lo peor de todo No es eso Lo peor de todo Es que Es algo lioso El nivel Para que vamos a engañarnos O sea Es un poquito Lioso Pero aún así Bueno Se deja Más o menos Llevar Ahí Ufff Casi La lío ahí No me jodas Tío Vale Bien 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 Además Me interesa Ir por esta zona Aquí Vamos a ver Si conseguimos Vale Continuamos Con bastantes nervios Sinceramente Porque Es un nivel Bastante Complejo Con múltiples salidas Sobre todo De pasado Futuro Es muy Sonic CD La verdad No vamos a engañarnos Y bueno Eso equivale A que A que Tenemos que Intentar Hacerlo Bien Vale Vamos a ir Por aquí Por esta zona De aquí Y veremos A ver Es increíble Porque en el directo No me está Saliendo Mal del todo Yo mismo Pensaba Que me iba a salir Mucho peor Y estoy Respondiendo Bastante Bien Entre comillas Pero Aún así Sinceramente Me da Un poquito De miedo Porque Estamos hablando De que Tengo solo Cinco vidas He estado Todo el rato Mendigando Con las vidas Respaumeando Esas tres Y bueno No es un juego Repito que no es un juego Difícil Aunque me veáis Morir mucho Lo que pasa Es que Tienes que tener Una cierta habilidad Y sobre todo Los juegos De Sonic Yo siempre he dicho Que lo mejor Es entender El concepto De entender El juego Porque si no No te va No te va a servir O sea que Lo digo para que lo sepáis Vale Vamos a Continuar Por aquí Joder Uy Pasando Del señor Robogniz Vale Aquí tengo que tener Bastante cuidado Pero bastante Porque además No es la primera vez Que me mataron Los pinchos De hecho Si vais al Al vídeo anterior Pues Me dieron bastante Para el pelo Las cosas Como son Joder Ahora Sinceramente No sé por dónde Narices Habrá que ir ¿Eh? Porque Veo cosas Veo Zonas Pero claro Mierda Cabrón Yo me imagino Que habrá que ir Por aquí Por esta zona De aquí Es malo Estar parado Es muy malo Además de que Se la pueden liar Tengo seis vidas Joder ¿Qué me pasa? ¿Que no hago directo Y juego mejor o qué? No me extrañaría En juegos como Sonic Que requiere Concentración En otros En otros Si que Falto Mucho La ayuda De De los directos Vale No Es casualidad Porque He tenido directos También bastante Buenos de Sonic Lo que pasa Es que es como todo Es como todo Absolutamente Como todo Y eso Implica Uff Ahí Ahí lo tenemos Bien No sé si habrá que ir Por aquí Estoy haciendo el canelo Uff Voy a una vida Voy a una santa vida Vale Vamos por aquí No sé si habrá que ir Por aquí Lo estoy aquí Haciendo el capullo Pero francamente Habrá que ir Si o si Vale Creo que por aquí Me falta Vale Bajamos De verdad Que puto lío Este escenario Espero estar Haciendo bien Las cosas Pero es que Mira aquí Aquí la puedo cagar Vale Joder No Madre De Dios Vale Ahora sí No sé si habrá que ir Por aquí Sí Porque más abajo Huele a Huele a lo que huele Vale Hay que ir para arriba Yo creo que muero Por el tiempo Ya os lo digo O sea Huele a que voy a morir Sí o sí Para que vamos a engañarnos Bueno Vamos para aquí Y ahora sí Ahora Ahí 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 Lo tenemos No No nos quedará mucho ¿Qué coño es eso? Vale Huele a una esfera 8-20 Se ha parado el tiempo Si ha parado el tiempo No sé Qué habrá que hacer aquí No jodas Tío En serio ¿Cómo lo matamos? Y eso tío Espérate Espérate No En serio ¿Cómo Narices Se mata Eso No No Hostia Hostia Vale Madre De Dios Estoy Farmeando Y gitaneando Con Una mierda De estas Dime que voy a poder Pasarme esto Por Dios Con seis vidas Ya veremos A ver Hostia Es jodido Este es Bastante jodido Y estoy todo Existiendo No 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 Ah Mierda Parece ser Que ahí Te cogen Sí o Sí Por Narices Bueno Bueno Podemos Coger Dentro No me jodas Tío Hostia Vale Bueno Tenemos más Más Anillitos Que nos Que nos van A venir Muy bien Hostia No me jodas Tío Otra vez Con Uno Solo Ala Jódete Ahora que Ahora que Escapamos Hostia Que bueno Huimos Hay que hacer algo Aquí Vale Vale Me parece Que ya Hemos Terminado El juego Que juegazo Por dios Que juegazo Ha sido un directo Bastante Bueno un directo No Estoy acostumbrado A los directos Ha sido Un gameplay Bastante Directo Ha sido un gameplay Bastante corto Y Estoy sorprendidísimo Os lo juro Estoy sorprendidísimo No me han matado Ninguna vez Ninguna Que sorprendido estoy Muy bien Muy contento Con este Último gameplay Y además Es que Pensaba que Iban a tener Lo he dicho al principio Del vídeo Pensaba que Lo iba a pasar mal Porque tenía Tres Tres vidas Pero es que luego Resulta que me ha ido Todo muy Muy bien Me ha ido mucho Mejor de lo que Pensaba Genial Lo que pasa es que Ahora pues Intentaré subir Intentaré conseguir Todas las Caos Esmerald Que es mi objetivo Y si puedo también Subiré la La serie con Con sobre todo Con Con Knuckles Que me gustaría Me gustaría mucho Sinceramente Creo que Es una oportunidad Impecable Para traerlo Y bueno Eso ya Con calma Lo importante Es que Hemos terminado Lo que es La serie De Sonic En cierta forma Veremos a ver Si luego Tiene otro final Con todas las Caos Esmerald Pero de momento Lo que es la parte Importante De De conocer Los escenarios Los enemigos Los hemos visto Ya De principio a final Por lo tanto Muy 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 Contento Vale Se pasa rápido Si mantenemos Pulsado el botón B Y vamos a ver Vamos a ver En líneas Generales Sonic Mania Pues lo pondría Perfectamente No sé En el puesto Número 3 Por ahí Por ahí De todas maneras En el top 5 Siempre dejaría El hueco Muy especial En Sonic Mania Es de mis favoritos Porque lo es Se ha convertido Automáticamente De mis favoritos Esto sale En la época De Mega Drive Y lo peta O sea Automáticamente Bueno O debería Yo Este juego Debería haber sido El Sonic De la Sega Saturn Realmente Porque esto Sale en la Sega Saturn Y es que Lo revienta Vale De hecho Pues nos da A invitarnos De que Lo intentemos De nuevo Porque claro El tiene Todas las Caos Esmerald Y sinceramente Pues nos faltan Vale Lo bueno Es que podemos Elegir escenario Y dentro De lo que cabe Pues nos faltan 4 Caos Esmerald Que sin dudas Pues lucharé Para conseguirlas Todas En cualquier caso Lo voy a dejar aquí Aquí finaliza Sonic Mania Espero que os haya gustado El vídeo Comentadme en los comentarios Si habéis probado El Sonic Mania Si os gusta Nos gusta Que os ha parecido Sinceramente Me alegra mucho De haberlo terminado Traeré Más gameplay De Sonic Mania Sea en directo Sea en gameplay Normal Pero lo importante Es que la serie De Sonic Mania Continuará También quiero hacer Crono Y competición No tengo para hacerlo Pero bueno Aún me falta Bastante De Sonic Mania Un abrazo Muy grande A todos Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto A cuidarse Deistä X Black X X X X Y X X X